Bueno, felicitaciones por el triunfo, por el gol también. ¿Qué sensaciones te dejó este partido, convertir, que hayan ganado? Un muy buen partido, lo trabajamos en la semana y la verdad que salió como queríamos. Espero que esto dure todo el campeonato y seguir así. Sí, podemos tener un buen campeonato, ¿no? Salir campeones. Bueno, por eso hay que seguir sumando y estos tres puntos que ganaron en casa, ¿qué te deja? No, estoy muy contento porque ya pude al final, en el segundo partido ya pude hacer un gol y espero seguir así, seguir haciendo goles. ¿A quién le dedicas el gol? A mis amigos, a mi familia que me vino a ver, a mis compañeros, que siempre me aguantaron ahí en el partido. Bueno, muchas gracias.